A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR, edición meridiana, que llega a ustedes a nombre de Jaime Anestares en la Dirección General de la Estación, de Ulitz Arkaya en la Gerencia de Producción, de Marilia García en la Coordinación de Redacción, en la Producción, Génesis Rodríguez, y en la Dirección Técnica, César González. Les saluda Génesis Barreto a nombre de todo el equipo. Comenzamos. Las primeras vacunas contra el COVID-19 en el marco del Fondo Global COVAX, luego de que se hiciera efectivo el último pago de nuestro país, llegarían a Venezuela entre los meses de agosto y septiembre, según lo aseguró este lunes el médico infectólogo y miembro de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación, Julio Castro. Muy probablemente serían las vacunas de Johnson & Johnson, pero eso todavía no lo sabemos, indicó. Asimismo, explicó que el total de dosis asignadas por COVAX alcanzará para vacunar alrededor de 5.5 millones de venezolanos, pero esas no creo que vayan a llegar todas en el mismo momento, porque no hay tanta disponibilidad de Johnson & Johnson para el primer envío, aclara Castro. Además, el galeno denunció este lunes que la Mesa Técnica Nacional de Vacunación, convocada para establecer un plan de inmunización contra el COVID-19 en Venezuela, tiene al menos dos meses sin reunirse. Nos preocupa mucho, no entendemos las razones de la no convocatoria, dijo durante una entrevista radial. En otras informaciones, tenemos que el director de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Sedeño, es absurdo decir que lo ocurrido en la Cota 905 es producto de una estrategia internacional y recordó que la política denominada como Zonas de Paz permitieron que se consolidaran las estructuras de las megabandas como la que opera en esa zona de la capital. Ciertamente, si seguimos sin una política preventiva, digamos, cohesionada, de realmente ir revirtiendo el proceso de esa zona de paz que dio origen a estas megabandas, realmente no tenemos ninguna oportunidad de evitar que estos grupos sigan creciendo, sigan tomando espacios, se sigan internacionalizando y posteriormente lleguen a lo que es esa expresión máxima de delincuencia organizada, que son las Maras, como la Mara Salvatrucha, la Calle 18, que son organizaciones internacionales delincuenciales que son de 20, 30 mil miembros que cubren varios países. Sedeño advirtió que Venezuela es un estado fallido y no tiene capacidad ni voluntad política para tomar el control de los sectores donde se han instalado las megabandas en el país. Tienen la capacidad institucional, no tienen los recursos, no tienen nada de eso, lo único que tienen son, bueno, algunos cuerpos de seguridad del Estado que responden a ellos, no todos, bueno, todo no se va a arriesgar en ese tema, algunos ideologizados, fanatizados que entran, en muchos casos ya sabemos que algunos cuerpos de seguridad del Estado tienen grupos hélices que son realmente grupos de exterminio y, bueno, son los únicos que pueden llegar a hacer algo y salir, porque no se pueden quedar. Entonces, ahí está el gran problema y en medio del asunto es que no va a haber capacidad, este gobierno no va a tener capacidad de enfrentar a las megabandas porque no tiene legitimidad, porque no tiene autóritas, ¿no? Autóritas es reconocimiento de la mayoría del pueblo como Estado, como ente que puede resolver las cosas y, bueno, lamentablemente es la situación que tenemos. Por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela expresó su irrestricto apoyo a la Revolución Cubana al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel y al pueblo de Cuba ante los intentos de desestabilización en diferentes puntos del país caribeño, instigados a través de las redes sociales con una campaña alentada desde el exterior. La Revolución Bolivariana, leal en todas circunstancias y momento a la acción y pensamiento del padre de la libertad suramericana, Simón Bolívar, acompañaremos, como un soldado más, a ese hermano pueblo para derrotar los planes imperiales recolonizadores que pretenden echar por tierra la independencia y soberanía de esa hermana nación e instaurar en mala hora, reza el comunicado del Partido Oficialista. Entretanto, el fin de semana quedaron una vez más en evidencia las diferencias entre los candidatos de las elecciones internas del PCV de cara a los comicios regionales. En un acto público, el exgobernador de Táchira, José Vielma Mora, acusó al actual gobernador de Carabobo, Rafael Kelacaba, de sustituir los símbolos chavistas por un vampiro en esa región del país. ¿Cómo vas a hacer tú si el pueblo revolucionario de Carabobo va a lograr? ¿Y cómo vas a hacer tú si el pueblo bravo de Carabobo, el pueblo revolucionario valiente está arrecho y molesto porque están cambiando los ojos de Chávez para un murciélago? ¿Cómo vas a hacer tú? ¡¿Cómo 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 vas a hacer tú? En otras informaciones tenemos que el diputado por Vente Venezuela en la Asamblea de 2015, Omar González, le advirtió a la Misión Técnica de la Unión Europea que está en nuestro país que las elecciones regionales del mes de noviembre son una artimaña del régimen venezolano para conseguir la legitimidad que no posee y lamentó que haya sectores de la oposición que estén encubriendo la estrategia de Maduro. Por eso Nicolás Maduro recurre una vez más, como lo ha hecho 15 veces anteriormente, a convocar a través de un Consejo Nacional Electoral títere a unas elecciones para presentarse como un demócrata, para buscar la legitimidad que no posee. Lamentablemente, algunos líderes que se hacen llamar de oposición están encubriendo esta artimaña de Nicolás Maduro, reconociendo a ese Consejo Nacional Electoral y legítimamente designado y participando en este proceso para elegir gobernadores, diputados regionales, alcaldes y consejados. En internacionales, el presidente cubano Miguel Díaz Canel compareció este lunes en la Televisión Nacional para esclarecer todo un grupo de matrices que han tratado de imponer acciones para desacreditar al gobierno y la revolución. Acompañado de miembros de su ejecutivo y del buro político del Partido Comunista de Cuba, el mandatario afirmó que las protestas masivas del domingo en toda Cuba buscaban fracturar la unidad de nuestro pueblo. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su apoyo al pueblo cubano y su clamor por la libertad y el alivio del trágico control de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario. Desde la Casa Blanca, el mandatario norteamericano enfatizó que los derechos del pueblo cubino, incluido el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su propio futuro, deben respetarse. Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano para que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital en lugar de enriquecerse. Por su parte, la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar, pidió a los militares cubanos no disparar contra los ciudadanos que salieron a protestar en Cuba pidiendo libertad, alimentos y medicinas. La representante advirtió que el Congreso de Estados Unidos apoya al pueblo cubano y agregó que las manifestaciones de este fin de semana en la isla podrían ser el principio del fin de la dictadura. Le decimos a los policías y a los militares que están pensando dispararle a ese pueblo, no lo hagan porque los Estados Unidos va a estar con el que está con el pueblo cubano, el pueblo legítimo, el pueblo que está pidiendo algo que quiere todo el mundo, medicinas, libertad, democracia, comida y amplitud. Por eso le digo nuevamente, aquellos que están pensando reprimir al pueblo, los Estados Unidos ya sean demócratas o republicanos, no importa, estamos todos unidos en el Congreso Federal y junto con la administración del presidente Biden en apoyar a aquellos que apoyan al pueblo cubano. Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó solidaridad con el pueblo de Cuba e instó al gobierno a encontrar solución a través del diálogo sin uso de la fuerza y sin violencia. Vamos a estar pendientes y dispuestos a ayudar al pueblo de Cuba con apoyo humanitario sin ninguna tendencia o sesgo político, dijo en su acostumbrada rueda de prensa matinal. Vamos a esperar cómo se siguen presentando las cosas. le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que esté pendiente, que si es necesario, si lo solicita el gobierno de Cuba, que se busque una relación que se establezca una comunicación, un puente para ayudar. Por su parte, el candidato a doctor en ciencias políticas de la Universidad Internacional de Miami, Daniel Pedreira, enricó que el estadio de ayer en Cuba tomó por sorpresa al régimen castrista, aunque desde hace meses se conocía del descontento de los ciudadanos por la crisis que afecta a la isla. Se sabía desde hace, bueno, muchísimo tiempo, pero en particular hace ya unos meses que hay una efervescencia ciudadana por varios motivos y han habido protestas, han habido bolsas de hambre, han habido también actos de represión por parte del gobierno, o sea, pero a menor escala y principalmente en La Habana, aunque en otras provincias también. Lo que sucedió ayer y parece estar continuando, sorprendió a todos, como dije, incluyendo al gobierno, que obviamente no esperaba de momento que hubiese estallido a nivel nacional, que si lo hubieran sabido, hubieran bloqueado el internet y la electricidad, hubieran salido las imágenes que salieron. En otras informaciones tenemos que el Papa Francisco, quien fue operado hace nueve días de colon, permanecerá internado en el Hospital Germeli de Roma unos días más, según indicó este lunes el Vaticano. Para optimizar la terapia médica y de rehabilitación, el Santo Padre permanecerá hospitalizado unos días más, informó en su parte diario el vocero del Papa Mateo Bruni, sin precisar plazos. El director de la Oficina de Prensa Vaticana, Mateo Bruni, señaló en un comunicado que el Papa ya completó el posoperatorio. El Papa, de 84 años, fue operado el pasado cuatro del colon por una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante, en la que se le extrajo una parte del colon y que requirió anestesia general y evoluciona favorablemente. En Perú, el Ministerio de Salud anunció a través de un comunicado que el gobierno está preparado ante un nuevo panorama en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y una posible tercera ola pandémica para proteger la vida de la población en riesgo. Y tenemos también que en materia económica, el presidente de Fede Cámaras, Táchira, Maxibiliano Vázquez, solicitó al régimen de Nicolás Maduro evaluar la reanudación de los vuelos desde y hacia la entidad. La solicitud se da luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil hiciera pública la reactivación de los vuelos nacionales en 14 aeropuertos del país, a excepción de los ubicados en los estados Bolívar y Táchira. El representante gremial explicó que el intercambio comercial vía aérea tendrá incidencias positivas en la economía de la región andina. Los precios internacionales del petróleo preferían y perdían terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en 73 dólares con 37 centavos el barril mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en 74 dólares con 50 centavos en materia deportiva. La Conmebol emitió este domingo un documento con una serie de recomendaciones para la vuelta del público a los estadios sudamericanos. Este protocolo busca organizar el regreso de los hinchas a las tribunas en un marco seguro en un contexto complejo como lo es el de la pandemia de coronavirus. La medida estará suspeditada a las decisiones que tomen las autoridades de cada uno de los países de la región. El objetivo del organismo que rige el fútbol sudamericano es que los simpatizantes puedan regresar a las canchas a partir de los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Sudamericana instancias que comenzarán a disputarse a partir de esta semana. Hasta aquí esta emisión meridiana de Informe RCR nos invitamos para nuestra emisión vesperdina hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse RCR 750 AM RCR RCR Número Número RCR Número Gracias.